El IBEX ha recuperado este jueves otro 1,31% y ha conseguido cerrar en los máximos de la sesión, los 7.033 puntos. El selectivo español sube más de un 21% desde los mínimos registrados el lunes de la semana pasada. Estas subidas han parecido imposibles en varios momentos del día, en los que los parques europeos han sufrido importantes caídas. Sin embargo, coincidiendo con la apertura en Estados Unidos, han dado la vuelta. Por otra parte, Wall Street continúa con sobre la alcista una jornada más. Y eso que los datos de empleo conocidos esta tarde no imitan al optimismo. Se han registrado más de 3 millones de peticiones de desempleo solo en la última semana. Se trata del dato más elevado desde que se tienen registros, hasta tal punto que se ha cuadridiplicado el último máximo histórico.